¿A la ciudad, al Estado? Pues bien, vamos a... en virtud del Consejo Político Estatal y Nacional gratificó ya la propuesta de candidatura para proponerle el PRI al candidato de Biel, vamos a presentarlo ya como candidato oficialmente de Partido de Oaxaca. Sí, este... ¿qué es lo que esperan de esta candidatura? Pues el triunfo, sabemos que es una batalla electoral complicada, pero creo que Biel representa la renovación de la clase política generacionalmente en Oaxaca y vamos a dejar un mensaje muy claro que el Partido Verde se va a sentar en Oaxaca a partir del mes de mayo para buscar la fiscal triunfo. Sí, este... ¿ya tienen una plataforma común? ¿ya lo tienen estudiado? Biel asumió de manera completa toda la plataforma del Partido de Materia Ambiental y eso nos llevó, bueno, a mandar un mensaje que vamos a apoyarlo con todo. Sí, este... Finalmente, y este es un hombre y cargo. Arturo Escobar Vega, Senado de la República, Secretario de Acción Electoral del Comité Nacional.